¿Por qué las reflexiones sustantivas las le hicieron los compañeros? Porque las reflexiones sustantivas las le hicieron los compañeros. Escuché con mucha atención, le pedí a otros, le dije a ver quién más puede hablar y vino la sorpresa de la compañera, que la había escuchado en alguna reunión que hicimos, pero la verdad que tiene una verba muy particular, igual que el compañero que no lo había escuchado. Y lo que estamos haciendo nosotros con nuestra lista es que florezcan las flores. Y acá tenemos las flores. ¡Bien! Tenemos una... Mire, es una... ¿Cómo se van encadenando los procesos? Ayer algo de esto dijimos mientras estrenábamos la película. Que estaba pensada en otro contexto y de otra manera. Cuando nosotros nos propusimos este año que íbamos a participar activamente en estas elecciones, elegimos cuatro compañeros, dos compañeros y dos compañeras. Fuimos a conversar con el presidente del partido. Le dijimos, mirá, dado nuestra trayectoria, nuestro desarrollo, creemos que nunca pedimos ningún candidato, nunca... Necesitamos uno, uno, en los 10, 13 puestos posibles que vamos a sacar entre los diputados y los legisladores. No tenemos ninguna vocación más allá de eso. Hay dos mujeres, dos hombres, para ser los últimos, vos necesitás un hombre, viene un hombre, viene... Necesita una mujer, va una mujer. En cualquiera de los puestos. Y desde ahí empezamos a plantear nuestra posición en un acuerdo con otros compañeros que era consenso razonable donde cada uno de los grupos iba a tener un candidato. Y entonces armábamos la lista consensual y de unidad del partido justicialista en un frente, naturalmente, un espíritu frentista que tiene el peronismo. En ese esquema que necesitábamos de fuerte densidad política del peronismo porque creemos que el devenir de las circunstancias nos va a poner en una situación compleja donde obviamente, entre otras cosas, el peronismo hoy nos tiene los voluntarios que supieron tener, supimos tener en el movimiento nacional justicialista que sabían que se podían hacer cargo de determinadas circunstancias pagando con su pellejo la actuación en una hora determinada. Esto no lo da cualquier partido. Hay una construcción que se va dando con pasión, patriotismo, mítica, entrega que genera determinado dirigente que a su vez también tiene que tener algo de audacia y en realidad esto que está planteando Vera del modelo justo, inclusivo y sustentable cuya consecuencia va a ser tierra, techo y trabajo para todos hay dos maneras de percibirla hay la manera donde uno presupone que va a haber un tránsito ordenado de un presidente a otro presidente tipo Obama, Trump entonces está el pueblo con sus banderitas se saca la banda, se la pone nos vamos a casa, subí a medicóster te lo fresco, no, por favor, ya no es mío no, pero yo te lo fresco, baja y vemos todo eso situación ideal y ojalá es la que deseada por todos o situaciones un poco más complejas que a veces ameritan algún proceso de transición complejo los procesos de transición son los más difíciles extremadamente difíciles en esto hay dos visiones en esto hay dos visiones nosotros en términos figurativos decíamos miren, los que piensen que el oligarca está caminando orondo por Florida cuando esto lo decía en Misiones me decía en Florida tenía que cambiar la peatonal pero acá todos conocemos Florida el tipo va caminando orondo por Florida la táctica política que hablaba Gustavo indicaría que necesitamos alguien que le vaya a hacer un tacle porque si el tipo va caminando mirando a derecha, izquierda entonces hay que ir y picoteando entonces aprovechamos el 7 de agosto paspan y trabajo para todo aprovechamos el 7 de agosto pero el mismo esto lo sabe hacer si alguien sabe hacer ese es el problema si uno lo ve que en vez de caminar orondo va trastabillando dice cuidado porque a ver si lo tocas y se cae estas dos visiones definen tácticas políticas muy distintas muy distintas y el debate en el movimiento obrero esto está muy claro por eso desde la política al menos yo sugerí somos incapaces de penetrar en el debate del movimiento obrero organizado con todas sus variantes porque estos dos diagnósticos que preceden a la acción están presentes y nadie podría decir no, mirá 99% de certeza de que este es el diagnóstico adecuado entonces mi acción va acá y ese debate al interior del movimiento obrero organizado la política lo que tenía que hacer era respetar los tiempos del movimiento obrero organizado cosa que hicimos y generar la acción de unidad que permitiera la máxima concentración de poder político para la toma de decisión que es la diferencia que hay entre gobierno y poder teniendo claro los peronistas de que habíamos llegado muchas veces al gobierno y nunca habíamos llegado al poder y que teníamos la posibilidad de llegar al poder esta vez porque la oligarquía había dado la cara lo que no había hecho desde el surgimiento de Perón y Eva para acá ahora sí estábamos en presencia en aquel momento lo dijimos un modelo oligárquico porque empezamos a explicitar al menos humildemente que si hay alguien que quiere la comida de acá era solamente la oligarquía que esto no le servía a nadie bla 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 y de alguna manera eso se fue instalando hasta el segundo semestre del año pasado que pasamos de caracterizarlo de modelo experimento porque el modelo necesita una consistencia interna que esta bestia no tiene y entonces cuando alguien es ensayo y erró todo el tiempo empezamos a decir que era experimento y después dijimos que estaba terminado la canción incluso refleja eso cuando decimos que está terminado decimos como experimento económico y no necesariamente el ciclo económico y el ciclo político van en la misma frecuencia si yo le pregunto a ustedes ¿cuándo terminó el plan de convertibilidad? y nadie me va a decir a las 8 de la mañana del 19 de diciembre del 2001 ese día se empezó a objetivar la política que estaba expresando el fin del plan económico de la convertibilidad que si nos ponemos a reflexionar uno dirá un año antes otro 2 otro 5 y otro lo llevará al 94 con la crisis de tequila no, no en el 94 se había terminado y tuvo una sobrevida de 7 años este experimento en términos económicos está terminado y si faltaba el que también por el rol que ocupa en la sociedad terminara de confirmar esta situación son las declaraciones de la maña porque hay que reconocer que si entre el 82 y el 2001 cuando hablaba Cavallo hablaba la economía desde el 2002 en adelante ese lugar no por su conocimiento técnico es un muchacho sigue siendo director nacional de precios que fue el mejor lugar que tuvo en el ministerio de economía en términos de su conocimiento y la funcionalidad de su cargo pero hay que reconocer que en el colectivo social la baña expresa ese pensamiento pensamiento medio económico y que se aparece en la televisión y dice está hablando la baña conmigo pasa algo similar pero es más parecido a ver si vamos a ver que va a ser moreno y alguna cosa pero mañana se van a llevar una sorpresa mañana compartimos una cena que no es cena es almuerzo que Mirta Legrán se quejó y que a mí me mandó decir que se comía mal cuando se enteró que en ese programa se hace la competencia entonces yo me llevé mi marmita por la duda que se cae y entonces vamos todos ciegos ahí y del otro lado quien aparece la margarita yo digo margarita que y margarita esto lo dice así que mañana una cena y están todos esperando a ver como volaron los platos pero esto se está esto se está poniendo extremadamente grave porque antes de ir a grabar ese programa habló la baña y dijo exactamente lo que venimos diciendo nosotros dijimos este es un experimento económico terminado cuando lo dije empezaron pero bueno ya lo dijo la baña de alguna manera empezamos a transitar un tiempo distinto y ese tiempo distinto tiene 60 días muy impactantes que van entre agosto y octubre si no lo hablamos ahora cuando lo vamos a hablar dentro de una semana los que van a ser todavía no son y los que eran ya no son estamos en un día cuando el mundo ordenó esto en función de las disciplinas que nosotros estudiamos los ingleses que estaban expandiendo su imperio desarrollaron el mundo de la economía la administración de los negocios y la creación y distribución de riqueza colectiva y empezó a Daniel y a David Ricardo a escribir las cosas que escribieron a 60 kilómetros de distancia los franceses habían matado a Dios porque él decía que era Dios se amó un desorden y Durkheim después de elaborar el concepto de anomia dio los primeros pasos de la sociología cuando no sabían cómo administrar su sociedad la sociedad francesa de su seno surgió una disciplina hasta ese momento desconocida como objeto de estudio la sociedad como sociedad y apareció la sociología del otro lado no teniendo ese problema la disciplina que emergió fue la economía a 60 kilómetros de distancia con pueblos que razonablemente deben haber evolucionado en términos históricos más o menos reyes más reyes menos amantes más mentos menos no habría desde los procesos desde la concepción de la onda larga de la historia para decir no miren esto eran dos hechos antitéticos desde la onda corta sí desde la onda corta de la historia que analiza el personaje más que el proceso sí porque bueno las especificidades de los reyes eran absolutamente distintas entonces construyeron en este esquema donde uno parte mi amiga Pimpi se formó con el que en general interpretaba la realidad desde la onda larga de la historia y nosotros todos estudiamos desde la onda corta de la historia por eso Moreno Belgrano este aquel donde el personaje con su impronta es el que define a medida que vamos envejeciendo hacemos un mix entre la corta y la larga y ahí vamos llevando donde el hombre y los procesos son muy importantes en este esquema si este esquema que empezamos a transitar la baña no Moreno es así entre agosto y octubre tenemos que estar muy atentos muy atentos muy atentos muy atentos y el tema es si la causa nacional generó en su seno los personajes que están en condiciones de romper el lance y decir bueno nos hacemos cargo si no tenemos ese personaje si el peronismo no lo ofrece estamos en un problema la vez pasada ofrecimos dos en ese esquema de los procesos es mucho más importante en el mediano plazo el tercero que el primero pero en el peronismo se aprendió que el tercero es el importante entonces nadie quiere ser el primero esto no es un tema menor y esta es una construcción colectiva que tenemos que hacer porque de repente la única dirigente que tiene representatividad a lo largo y a lo largo del ancho del país menor mayor la única después hay dirigentes locales muy importantes yo he ido recorriendo todo el país hay provincias que no me preguntaron nunca por Cristina pero cuando el gobernador sale de esa provincia no sabe ni quién es porque caminar acá o sea que el mínimo común denominador ya que estamos con los maestros es Cristina ahora fue una decisión sacarla a la cancha fue una decisión porque pasa a ser la primera y a menos que piensen que el primero de la otra vez era un burgo y que el tercero era un genio y que por eso uno duró una semana y otro duró 12 años los que lo conocieron sabe que hay eso se enlaza con la anda larga de los procesos hay un proceso que vamos llevando porque si no ponemos en análisis político las expresiones de la Habana estamos en un problema no se entiende por qué la Habana dice lo que dice y se nos puso a la izquierda de todos nosotros algo pasa digamos no es que esto se resuelve sacando una tarjeta amarilla tanto fue la situación que pasó que la Habana dice esto termina para el orto como no la Habana dice esto termina para el orto pero no sacó tarjeta amarilla estamos en un problema enabuelo y libertador muchachos muy queridos por nosotros de ahí enfrente me perdí allá hicimos un análisis técnico político conceptual de lo que pasaba y sacamos tarjeta amarilla precaución la Habana se nos fue del otro lado cuando se supone que el discurso de él tenía que estar entre el verde y el amarillo no del amarillo yendo para el rojo entonces es obligatorio que uno se plante acá y humildemente haga una reflexión de dos días porque esto la Habana lo dijo ayer está bien mire estamos en un ambiente que amerita y entonces vengo humildemente a expresar mi posición y a decirles mire no es que lo de la Habana es una maniobra política táctica en realidad hay un posicionamiento que está empezando a acontecer y de los cuales no tenemos que hacer cargo si esto lo unimos con lo que pasó de la internita donde una estrategia correcta del presidente del partido justicialista había dicho hagamos una lista de consenso pero nos pasó que de la lista de consenso se iba a empezar a reproducir los errores cometidos en los últimos años que de consenso por hoy yo y entonces estamos algunos participando y otros mirando de afuera y eso no involucra y entonces teníamos un problema también se da de bruces por la participación no en la elección sino en la conducción de la nación porque necesitábamos la densidad política en un escenario como el que acabo de describir y que cada uno asuma el bastón de mando que había dicho el general cuando se fue para construir el proyecto colectivo imprescindible ahí decidimos porque claro de los cuatro candidatos que teníamos el que movía el árbol si salía a la cancha era yo entonces un viernes cuando vi que la lista ya estaba armada y ya se venía y ya estaba la que ustedes ya la escucharon y que sabían y que estaba y que finalmente con su mano fuera que terminó saliendo porque dijimos bueno salimos a la cancha y movemos el árbol esta salida a la cancha y mover el árbol que nos encontró con Vera con Pimpi con Andreata y muchos más compañeros nos encuentra recuperando la liturgia en el peronismo en la ciudad en la única ciudad donde en realidad la liturgia peronista no tenía que emerger una cosa extrañísima digamos la pasión con la cual se canta la marcha en la ciudad de Buenos Aires en esta campaña esa está extraña cuando nosotros nos vemos entonces sorprende la pasión cuando mañana pasen el video sorprende yo estaba en la ciudad de Buenos Aires ¿cómo está pasando esto? esto se empieza a ver y empiezan a venir los llamados del interior empezamos a hacer un fenómeno en el marco de la gesta que empieza a ser observado si empieza a ser observado es porque era necesario si era necesario porque hacía falta y resulta que hace falta en la ciudad porque como dice Pimpi sobre la ciudad está muy maquillada pero poco cuidada y en el país hace falta peronismo nos empezamos a juntar desde una estrategia política muy simple ¿dónde iban a estar nuestros votos? y lo íbamos a tener en el peronismo ¿era correcto ir sobre los votos peronistas? muy correcto porque en realidad precisamos densidad política para tomar el poder precisamos en un solo puño necesitamos recuperar los votos peronistas que votaron a los amarillos ese voto vale doble no va a ser diciendo lo mismo que dijimos antes si no nos votó porque no va a votar teníamos que expresar un mensaje distinto que era el mensaje típico nuestro sobre la oligarquía para hablar con palabras sencillas y todo esto que ya la hemos expresado en más de una oportunidad en este sendero nosotros empezamos a recibir al principio principiantemente pero después cada vez de manera más intensa la sensación de que estamos por el camino correcto compañeros empiezan a acercarse suman esto se repite en muchísimo lugar hicimos actos tres actos por semana cuatro todos más grandes más chicos pero todos muy intensos y el peronismo se empieza a organizar claro cuando el peronismo se empieza a organizar y nosotros expresando fundamentalmente la doctrina también lo hacemos desde una cosmovisión donde vemos que parece ser que después de 70 años el general tenía razón por eso la primer canción que largamos antes que nuestras creativas empiecen a hacer todas estas canciones era de Cita Rosa de Crece desde el pie y eso con una estrofa sobre todo que decía no hay revoluciones tempranas uno tiene la sensación que cuando Cita Rosa lo cantaba y uno tenía 20 años le estaba diciendo pibe no hay revoluciones tempranas era la discusión del foquismo la vanguardia la política de cuadro la política de masa todo fue cosa tremenda que discutíamos y Cita Rosa con una guitarrita decía no hay revoluciones tempranas pero pasaron 40 años y todo esto entre la onda corta de los personajes la onda larga de la historia que no hay revoluciones tempranas que colapsó una de las ideologías en los 90 que la otra colapsó el 20 de enero del 16 cuando asume Trump porque hace una política que ya había hecho el peronismo hace 5 años atrás pero que el mundo le va a tener paciencia estratégica porque tiene 14 portaaviones y que si nosotros administrábamos el comercio exterior éramos unas bestias y si Trump administra el comercio exterior es el futuro con lo cual es lo que dice Vera que lo que éramos el pasado pasamos a ser el futuro todo esto se empieza a ordenar y nos da una situación extremadamente compleja porque nos pone en el centro de un dispositivo muy extraño en la ciudad de Buenos Aires esto no tiene que pasar en la ciudad de Buenos Aires podía pasar en Córdoba en Córdoba podía pasar en Río Negro en Río Negro en Custralcó en Rosario en la ciudad de Buenos Aires pensado pero empezó a pasar en la ciudad de Buenos Aires y hoy estamos siendo observados por el conjunto del peronismo y esperando que va a pasar el domingo que viene un domingo donde no está en juego solamente la discusión del ordenamiento de una lista sobre un proyecto colectivo que es conjunto pero que tiene matices relevantes a medida que esto empezó a transitar los matices empezaron a emerger y se empezaron a transuntar está claro que el que es corrupto es corrupto de esto no hay ninguna duda ahora el peronismo nunca señaló con el dedo a nadie deja de saludar se va para otro lado ya está vos allá yo acá nunca fuimos sortidos cada vez que a ustedes le tiraron una tiza y se daban vuelta y decían ¿quién fue? estaban deseando que ninguno lo señalara porque no le enseñan a ser archivas a los chicos por eso dan el premio al mejor compañero eso es peronismo puro es la manera de vivir no sale de adentro los varones que siempre jugábamos a policía y ladrón ¿quién no quería ser? ladrón o policía yo que soy muchachos ahora no pero hablé con los los que peinamos carlos esto es una manera después dicen no pero miren muchachos no sé lo otro se lo dejamos a Morales Solá pero no es nuestro entonces cuando a mí me dicen como hoy Caricatita Saba Pimpi ay sí yo fui el único del bloque ¿qué? de pedir no sé qué historia bueno estamos en un problema porque empiezan están los valores profundos también en discusión entonces estamos en una doble situación confrontando con el oligarca eso está claro le sacó la comida de la boca lo dijimos en enero de 2016 ya está ¿qué otra caracterización vamos a hacer? como piensan que están en el sendero correcto eligieron a Bullricho Campos para la provincia bueno ¿qué quieren que haga? quizás salga cuarto no tercero quizás salga cuarto quizás salga cuarto en octubre no ahora en octubre porque si lo que acabo de decir entre agosto y octubre el guiso se les pone muy espeso ustedes saben que con la lealtad que tienen ellos rápidamente pasan de 40% de votos a 2% muy rápido muy rápido entonces vamos a ver vamos a ver cómo vamos a ver cómo va evolucionando esto estoy poniendo en contexto las expresiones de la baña porque si no parecería que no habló nadie y habló la baña nos hacemos los tontos que lo quiso el diario hoy no está en imagínense si hubiese sido algo así en nuestro gobierno era tapa de todo bueno acá no casi la noticia no está pero lo dijo y ustedes lo escucharon entonces hay que contextualizar si eso es así nosotros entre agosto y octubre y posteriormente octubre la responsabilidad del peronismo es muy superior y es la responsabilidad de nuestros cuadros en un frente no hay ninguna duda eso es un frente y en ese frente en nuestro espacio político hay situaciones que están pendientes que tenemos que resolver en nuestro espacio político está el periodista que más critica su santidad tenemos un problema y aparentemente en el diario oficial no es chico tenemos un problema yo no lo leo porque yo sé que fue el que inventó la historia de alarma a la mesa no por mi trabajo en comercio por mi trabajo en comunicaciones cualquiera de ustedes que conozca a los gerentes de Telefónica y Telecon se dan cuenta que no hace falta digamos muchachos eso es una tontería está bien ahí empezó pero no hay domingo que pierda la oportunidad y en realidad tenemos un candidato que la mitad del discurso habla del Papa estamos en un problema estamos en un problema algo de todo esto tenemos que ordenar esta interna es una interna contra la oligarquía no hay ninguna duda pero también es una interna donde empezamos a resolver principios y valores nuestros y quiero un debate que no lo podemos seguir tapando porque en realidad basta dar el micrófono para que emerja si no el primer discurso del compañero hizo referencia a esto o me equivoco entonces en algún momento lo que era subterráneo empieza a ser verbalizado y está bien que así sea y está muy bien y nos toca a nosotros en la ciudad de Buenos Aires objetivar eso y fuimos por el voto peronista y fuimos por el voto peronista y si los peronistas nos acompañan en realidad vamos a ganar la interna porque si hay un 25% de peronistas en la ciudad de Buenos Aires y nosotros nos llevamos la mitad de esos votos ganamos la interna lo que tenemos que ir a buscar es los votos peronistas claro cuando vamos a buscar los votos peronistas parecemos sectarios pero lo que pasa que no es que parecemos sectarios estamos hablando a nuestra población y con una metodología que es lo políticamente incorrecto porque es muy difícil que con lo políticamente correcto le lleguemos al peronismo con lo políticamente correcto según la distribución de la campana de Gauss que se tienen que acordar la normal uno le pega al medio y entonces haciendo lo políticamente correcto va a andar por ahí si quiere convocar a los extremos tiene que ser con otro mensaje es lo que hicimos pero empezamos a crecer de la periferia al centro de lo menos probable a lo más probable y Gustavo iba a hacer mención a algunas encuestas que tenía pero se ve que después no, no lo quiso hacer supongo que dijo no lo quiero mandar al frente y bueno, cambió en las encuestas sorprendentemente nos faltan tres puntos nos faltan tres puntos entonces el otro día en lo de Viviani le dijimos mire nosotros somos ciertamente cultores de la forma no hay que usar guardapolvo blanco somos cultores de la forma le dijimos mire cuando nosotros volvamos al gobierno los federales van a estar con un uniforme azul y esto generó que ahora todos me hacen la veña vamos a ver por el chico parece una pavada no es una pavada y desde el miércoles para acá tomé tres taxis ¿qué dije de los taxis? si queremos tomar un taxi que sea amarillo y negro entonces los taxistas dicen no, hoy no te cobran hoy no te cobran estamos yendo a buscar los votos que nos están faltando y unos votos si bien acá se me van a enojar que aparentemente ellos tienen solidificado es donde ustedes dicen que son mayoría pero seguramente no es en la primaria capaz es en la universidad con los científicos pero ¿qué maestro no tiene un científico? no tiene un profesor universitario necesitamos que en el boca a boca en el sector recuperen los votos de a uno por eso este este debate no es un debate motivacional desde la panza a la cabeza sino al revés agarrándolo de la baña tratar de que comprendamos o aprendamos con H la responsabilidad histórica que tienen de ganar esta elección lo primero que dijimos que votando a Pimpia a Moreno a Gustavo no nos votan a nosotros se votan ustedes lo creemos de verdad pero aparte cuento la historia de cómo llegamos a ser candidatos porque no quería no era no estaba planificado se fue dando y este se fue dando nos encuentra donde los vectores en tiempo oportunidad América nos van poniendo en una situación muy particular Cristina va a ganar que duda y después y después ¿cómo es el funcionamiento después? es la número uno la sacamos a la cancha con 12 puntos de déficit fiscal la sacamos a la cancha la falta de diagnóstico apropiado de las circunstancias muchas veces generan tácticas equivocadas por eso nuestra táctica que era la unidad y un proceso de densidad y que no eran tan relevantes las personas si no era relevante el conjunto articulado nos permitía dar una respuesta distinta ahora la tenemos y va a jugar la vanidad a buscarse hacete cargo y después acá es donde viene el margen superior de entender la situación política el que se tiene que hacer cargo es el peronismo no Cristina o también queremos que se haga cargo nosotros no vamos a dormir y otra sale ahí como si fuera es una estupidez fíjense que lo que estamos proponiendo desde nuestra humilde lista en estas pasos que se haga cargo el peronismo estamos convocando al peronismo y le estamos diciendo hágase cargo al peronismo nosotros simplemente somos un instrumento de una instancia que después va a venir porque no observo a ninguno en el peronismo que diga yo me hago cargo yo soy del consejo nacional no es que cuando nos juntamos y digo muchachos no se aflijan que esto está no, no, no pero es lógico todos quieren orejear la carta se entiende lo que digo porque todo esto está grabado orejean la carta y ¿está bien? ahora uno puede orejear la carta pero el proceso se va dando por la onda larga de la historia y este experimento está terminado y la gente va a votar y va a votar como va a votar y más o menos todos estamos percibiendo para donde canta Garay y ahí tiene que emerger el peronismo y el peronismo va a emerger profundamente doctrinario porque desde la doctrina es que estamos reflexionando también con el embrión internacional que ha quedado en Europa que parte de la socialdemocracia que era que confronta con el Papa no es que los radicales lo sacan a Lustó de casualidad a la cancha lo van a buscar a Washington lo traen lo llevan a Tucumán a Córdoba si ustedes ven lo de Lustó es un poco más que un candidato a diputado era la pretensión de los radicales que lo llevan ¿por qué plantean esa confrontación con la alianza gobernante? por dos diputados más cuando uno tiene el poder ejecutivo dos diputados más esto no tiene ninguna importancia muchachos poder ejecutivo todos sabemos en la oposición lo que se pelea lo legislativo cuando tenés el gobierno lo ejecutivo lo sacan a la cancha porque tienen que buscar también esta alternativa de cierta posible transición que se podría dar y que de alguna manera lo están preparando como uno prepara el pavo para fin de año ¿está bien? lo va y lo de pavo sin ofender a los padres esto son los temas que nosotros estamos viendo y que le decimos a los compañeros hay que prepararse el peronismo nos observan nos miran estamos haciendo una convergencia de cuadros de todo tipo y lugar están los muchachos bravos están los muchachos bravos si no como ganamos una elección están las muchachas bravas están las muchachas bravas las trajo ella esta la muchacha brava si están las muchachas bravas están las muchachas bravas y están bien dice para todos los compañeros que usted decida es gratis compañeros nosotros los vamos a apoyar entienden quienes son las muchachas bravas si están están acá están todos están todos 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 lo que teníamos que juntar todo lo que pedíamos que juntar se está juntando empezamos con los maestros terminamos con los maestros estamos todo eso lo estamos juntando y esto que se está juntando está ordenando desde nuestra doctrina una confrontación por las ideas con la otra internacional que embriariamente quiere empezar embriariamente quiere empezar a surgir por eso confronta con el Papa en Europa que es nuestro y acá también confrontan con él desde los dos sectores confrontan confrontan los oligarcas y confrontan también gente de nuestro propio espacio y tenemos que resolverlo y eso se va a expresar también en las elecciones del próximo domingo y después en el armado de las políticas públicas en el armado de las políticas públicas hay cosas que tenemos muy claras el peronismo ni bien vuelva va a volver a administrar el comercio exterior con una situación extraordinaria es la primera vez que el peronismo va a ser una política que surgió endógena al peronismo y que ahora aplica al mundo porque si la aplica a Estados Unidos aplica al mundo entonces no nos van a señalar con el dedo es la primera vez que tenemos un comunicador extraordinario que es el punto de encuentro de todas las religiones del mundo y que cuando habla lo entendemos nunca tuvimos esas dos virtudes cuando el gobierno cuando el peronismo llegó al gobierno por eso digo podemos llegar al poder pero resulta que algo que veníamos construyendo desde hace mucho hace dos o tres semanas se terminó que es el Mercosur porque no hay ningún espacio económico común posible con las asimetrías en términos laborales que votaron del otro lado de Brasil no es la ley de Temer la votó el congreso es lo que dijo Vera y ese congreso es el que sale de la reelección de Dilma no es que si no queremos ver otra película pero no es otra película entonces tenemos situaciones favorables situaciones desfavorables situaciones desfavorables una vieja guerrilla marxista leninista en Colombia firma un tratado de paz con la oligarquía nativa ayer me entrevistó TN me dice ¿qué opina de Venezuela? y yo la verdad que le puedo opinar de Colombia me interesa mucho más lo que está pasando en Colombia porque una vieja guerrilla marxista leninista se volcó al vector nacional porque no tiene más terminales internacionalistas marxista leninista y se encuentra con un sector de la oligarquía un sector conducido por Santos estamos generando política le estamos diciendo mire necesitamos y no hay ningún problema que los espacios nacionales nos encontremos y estamos dispuestos no lo conseguimos durante 12 años no es que no lo buscamos no lo conseguimos no conseguimos ningún espacio en la oligarquía que se aveniera a acordar un modelo nacional no lo conseguimos procuramos y no lo encontramos pero eso no significa que no vamos a seguir procurando porque la nación nos tiene que encontrar a todos eso fue para mí no para ustedes igual la plata mía es mía yo la lapicera ahora imagínense que esto es así porque saben que son maestros si no saben no para más todavía lo están corriendo porque juntamos todo lo que hay que juntar por eso mañana volvemos a Lugano mañana volvemos a Lugano volvemos de otra manera cuando se enteraron que volvíamos o de otra manera mandaron mensajes le duplicamos los mensajes y volvieron a la tarde a decir bueno está bien ¿cuánto tiempo van a estar? y tres horas ah bueno tres horas lo dejamos ah muy bien gracias si más de tres horas después tenemos que inaugurar una básica pero juegan en toda la cancha no es que no juegan en toda la cancha nosotros también nosotros también igual me parece que es mucho más importante que reflexionemos sobre esto y no sobre el que pasó en este esquema nosotros en la doble contradicción una principal y una absolutamente secundaria pero contradicción al fin es que estamos avanzando porque no es que lo que plantea Vera entre el hombre y el robot no se expresó en Brasil lo que levantaron las manos los diputados brasileros es para decirle a los empresarios que tienen la facilidad de contratar un robot o un trabajador la posibilidad de contratar un trabajador es que el rinde del trabajador esto significa la plusvalía relativa sea la del robot estamos en un complicado es muy complicado es muy complicado le plantearon esa opción por eso fueron a las relaciones laborales del siglo XIX no las del XX las del siglo XIX el proceso de acumulación de capital cambia cualitativamente cuando se produce la tercera revolución en el modo de producción capitalista la primera fue la industrial cuando un pueblo estuvo en condiciones de transformar el agua caliente en movimiento mecánico la segunda fue la de los procesos la de Henry Ford y compañía cuando estuvieron en condiciones de controlar los procesos bajar los procesos y la tercera recién fue en el 2010 y era energética norteamericana el único pueblo que no tenía que tener energía abundante y barata tiene energía abundante y barata y estamos en un lío bárbaro de la misma manera que cuando los ingleses en plena revolución industrial fueron capaces de administrar su imperio y transformarse en el ser del mundo y los norteamericanos internacionalizaron su industria con la revolución de los procesos el primo pueblo norteamericano ha bajado los costos primos de una manera extraordinaria porque todos los productos son más en algo intensivo que en manos de obra intensiva y hoy los Estados Unidos tienen energía abundante y barata el mundo que ustedes estudiaron era otro mundo era un mundo donde los norteamericanos iban a buscar energía porque se estaban quedando sin energía y se las llevaban por las buenas y por las malas se termina y entonces como estamos en guerra porque el que dice que estamos en guerra es el papa y estamos en guerra porque a diferencia de otras guerras esta no es la capacidad que tiene un pueblo de apropiarse del territorio de otro pueblo sino la capacidad que tiene un pueblo de apropiarse del trabajo de otro pueblo y ahí tenemos un lío bárbaro los brasileros decidieron que defendiendo su trabajo que sus trabajadores cobren lo mismo que un robot estamos en un lío bárbaro claro no pasó Perón y Eva pero no es que no pasaron 12 años de gobierno del PT sino queremos discutir otra cosa los diputados del PT votaron esta reforma laboral porque no resuelven que el centro de la ecuación es el ser humano para nosotros es el ser humano ni la empresa ni la estructura el ser humano lo dice Juan Domingo y lo dice el Papa claro hay que construir un modelo de desarrollo en este contexto que estamos dando internacional y local donde el centro sea el ser humano es el desafío nuestro y en eso estamos y se empieza a expresar la semana que viene y en el medio Lustó me plantea la evolución y cuando plantea la evolución es muy difícil ¿cómo evolucionamos? del mal al bien de una manera la evolución del mal es un mal cualitativamente superior no se pasa del mal al bien solo tenemos que revolucionar para pasar del mal al bien y el mal el gobierno del oligar que es el gobierno del mal por lo tanto no hay otra alternativa que volver a hablar de revolución pero ¿quién pensaba ustedes que iban a asistir a una campaña electoral en la ciudad de Buenos Aires con toda la liturgia y hablando de que vamos a hacer la revolución peronista todo desordenado todo mal y encima crecemos porque las bestias crecemos y son las encuestas que está diciendo Gustavo no dice pero está claro todo lo que no debía pasar empieza a pasar ¿y por qué? y porque ustedes son el activo de nuestra lista los compañeros no tenemos importancia y apelamos a ustedes para dar el empujón final ¿cuándo empieza la ola ganadora? el lunes el lunes pasa a ser 24 por 24 porque es el 3-4% de votos los 50.000 votos 60.000 votos que faltan los tenemos que conseguir esta semana y los conseguimos y ganamos y después que ganamos y después que ganamos y después que ganamos estamos en condiciones todos de empezar a reflexionar el proceso transicional hasta el proceso definitivo que es la instalación de un modelo de desarrollo permanente y sustentable que sea justo inclusivo sustentable en términos económicos miren el problema que tenemos con lo sustentable en términos ambientales tenemos un lío bárbaro la tecnología todavía no me resolvió una energía más barata que la fósil y encima los norteamericanos la encontraron abundante y barata esos ventiladores gigantes todas esas cosas todo muy divertido pero la diferencia de costos primos y dije antes que todos los productos son energointensivos si al aparato productivo le doy energía cara no le puedo dar leche barata la energía es fundamental y el problema es que la energía más barata es la fósil y estamos en un problema entonces hasta que la tecnología no me lo resuelve la parte de sustentable en términos económicos lo tenemos que conseguir en términos ambientales tenemos que pedir un waiver el peronismo todavía no lo resolvió resolvió justo e inclusivo no sustentable en términos ambientales y mire que el general nos hablaba de esto en los 70 pero no lo resolvimos cualquiera de ustedes que sea secretario de energía me va a decir si querés leche barata vamos al fósil y tenemos un problema porque ahí me viene el efecto invernadero esa construcción de conocimiento también es colectiva como la construcción del modelo de desarrollo también es colectivo o ustedes piensan que un modelo de desarrollo se puede hacer con cuatro genios en el Ministerio de Economía el modelo de desarrollo cuando lo hacen propio ¿quién? los dirigentes del movimiento obrero organizado y los dirigentes empresarios recién ahí tenemos un modelo de desarrollo si no tenemos un marco teórico y un paper es una estupidez ese modelo de desarrollo necesita el peronismo organizado como núcleo duro al movimiento obrero organizado y necesita los sectores empresarios ¿alguien siempre lo va a objetivar? sí pero lo importante es lo otro y ahí nos volvemos encontrar en nuestra doctrina porque eso es la comunidad organizada y ahí tenemos ciertos desafíos que tenemos con los otros muchachos en la otra lista sobre algunos preconceptos y cosas y errores de cada uno de los personajes y los procesos y la onda larga y en todo esto nosotros humildemente tenemos mucho que ver muchísimo que ver quizás se están participando de otro 17 de noviembre cuando lo fuimos a buscar al general ¿quién fue a buscar al general? el pueblo peronista ¿qué dirigente? no sabemos uno dice que fue Nicastro otro dice que acá otro habla del Galimba otro... no tiene ninguna importancia cuando uno habla del 17 de noviembre del 72 fuimos bajo la lluvia nosotros y nadie y fuiste y fuiste y tuviste el orgullo de ir a buscar al general bajo la lluvia fue ese pueblo peronista anónimo en lo individual y absolutamente reconocido en lo colectivo ¿quién fue a buscarlo? el pueblo peronista y a esto es que estamos diciendo y les pido que hagamos el último esfuerzo el último esfuerzo es que lleguemos a las PASO con todos los votos peronistas adentro de nuestras urnas y votando honestidad y coraje y ganamos las PASO ¿qué pasa después? y después empieza lo que empezamos en la conversación interpretando lo que dijo Lavagna y después nos preparamos para el definitivo y en el definitivo empezamos a hacer un modelo de desarrollo inclusivo y permanente ¿y para qué? para que los pueblos del mundo se puedan contagiar porque no tienen otro modelo tienen un modelo nacional que levanta un muro o sea que odia al pueblo vecino o tienen el nuestro que es un modelo nacional que ama a los pueblos armados porque la nuestra es una doctrina de amor y paz como ustedes enseñan en la escuela no pelear cumplir con la ley la parte de cumplir con la ley pero acá estamos y es así la verdad que entre ella y Gustavo cuando explicó que para ingresar la gente al conventillo tuvo que meter amparo que dice yo es un aprendizaje para mí hoy extraordinario te tengo que reconocer que yo le dije a él la gente respetaba la ley la gente respetaba la ley y el otro no tengo que reconocer que es un aprendizaje constante para nosotros hoy la negrada el discurso de nuestra maestra el discurso de Vera es un aprendizaje y muy importante porque venimos de una cultura entonces es muy importante y nos encontramos y cuando dijo de respeto a la ley no hicimos otra cosa que aplaudir y es lo que corresponde y es lo que corresponde en esto nosotros cuando hicimos hagamos el modelo de desarrollo inclusivo justo inclusivo y dejemos para un Weber el sustentable en términos ambientales le va a servir a los pueblos del mundo para que tengan un espejo en donde mirarse y si como dijo aquel no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo lo van a empezar a copiar y entonces van a copiar un modelo nacional que ama a los otros pueblos no que odia a los otros pueblos y ahí nos empezamos a encontrar en los modelos nacionales incluso con los mexicanos que le levantan un muro y nosotros recuperamos Hispanoamérica lo que nunca se debería haber dividido se vuelve a unir y nosotros como buenos cristianos lo recibimos como en la parábola del hijo pródigo haciendo una fiesta porque habíamos perdido a uno y lo recuperamos es extraordinario estamos recuperando Hispanoamérica y nosotros con nuestra doctrina somos los que estamos planteando finalmente lo que decía Eva en Evita Capitana que hicimos una doctrina de amor y paz para todos los pueblos del mundo y por primera vez estamos en condicionamiento de reiniciar la revolución justicialista en sus sucesivas etapas la nacional la continental y la universal porque como no había revoluciones tempranas y 70 años ya no es temprano estamos en condiciones de plantearnos de que los peronistas somos necesarios para que los modelos nacionales que empiezan a regir no terminen utilizando armamento nuclear masivamente y eso es lo que está viendo el Papa y que le pide nos pide a todos que recemos para que así no termine y de esto de quien depende y de que nosotros peronizamos empecemos a peronizar la ciudad de Buenos Aires y la empezamos a peronizar y no nos dio vergüenza sentimos orgullo y cada vez somos más peronistas y si el domingo que viene ganamos ya se peroniza la lista y si se peroniza la lista y en octubre los que tienen 40 pasan a tener 2 porque tienen la lealtad de un mosquito cuando no tienen plata en el bolsillo peronizamos la ciudad y si después peronizamos la ciudad peronizamos la Argentina y si después peronizamos la Argentina peronizamos Hispanoamérica y después de peronizar Hispanoamérica peronizamos el mundo y después que peronizamos el mundo que vamos a estar lo suficientemente veteranos les vamos a decir a Evita y el general Evita y el general tenías razón los días más felices fueron son y serán peronistas y ahora no es solo para todos los que tienen sino también para todos los que tienen el mundo muchas gracias ustedes yo nunca yo pero rica todo su niño que impare